Luego de que hace unos días el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentara la lista de los 50 municipios de México con mayor incidencia delictiva y que Morelia se posicionara en el número 13, el alcalde de Morelia Humberto Arrón y Reyes externó que la situación de violencia que se vive actualmente no es exclusiva de la ciudad sino de todo el territorio michoacano. Además, dijo que no es responsabilidad del municipio sino de la Fiscalía General del Estado, así como de la Secretaría de Seguridad Pública resolver el tema de homicidios. Responsables de la investigación de crímenes y de homicidios sino la Fiscalía del Estado, no es función del gobierno municipal, ningún gobierno municipal es responsable del combate al crimen y mucho menos del crimen organizado. Hay que preguntárselo al fiscal que qué pasó y qué pasó en la ciudad más importante del estado de Michoacán, que también es Michoacán por cierto. Nosotros tenemos una policía que es una policía preventiva, es una policía de acercamiento con la ciudadanía, de servicio, que está en contacto con encargados del orden, con jefes de tenencia, que hace redes ciudadanas para la prevención del delito, de combate a adicciones, una policía de proximidad que la Constitución le otorga y las leyes en la materia ciertas responsabilidades, que no es la persecución del crimen organizado ni la investigación de homicidios. Valería la pena que se lo preguntara al Fiscal General del Estado. No tan solo en el municipio, yo creo que en el estado otra vez tenemos una situación de guerra en dos regiones muy importantes del estado de Michoacán. Tenemos ya supuestas autodefensas organizándose y armándose en las goteras de la ciudad en Páscuaro. Tenemos una situación muy delicada en la tierra caliente. Tenemos una policía que de bien a bien no sabemos exactamente sus compromisos con el combate al crimen de sus resultados. No sabemos mucho desde hace varios meses. Es decir, hay ahí una deuda de la que tendrán que responder los que son responsables del combate a homicidios, al crimen organizado, que no son por supuesto las policías municipales. En este contexto, el alcalde recordó que encontraron a su llegada a esta administración un cuerpo de seguridad municipal decadente. Sin embargo, a la fecha han logrado certificar a los más de 400 elementos que conforman la Policía de Morelia, los cuales además son constantemente capacitados para la resolución de problemas. Nosotros recibimos una policía con 400 y tantos policías no certificados, por mucho que presumieran que tenían un gran programa, una metodología, una estrategia. No fue sino hasta nosotros que certificamos, recibimos con 450 y tantos, la dejamos en 800, todos certificados y todos más allá de esa policía que teóricamente estaba muy bien ya operando. Una policía que además de tener una gran cercanía con la sociedad civil, ahora se ha seguido preparando y no tan solo los grupos de reacción inmediata que han colaborado extraordinariamente con la Fiscalía y con otras autoridades que combaten el crimen, sino en el día a día. Hemos estado trabajando en el combate a narcomenudeo permanentemente, permanentemente. Hemos bajado índices muy importantes de los delitos que nos corresponde perseguir a nosotros. Estamos en coadyuvancia directa con la ciudadanía y en prevención del delito, que son estos elementos que les mencioné hace un momento. ¿Qué ha faltado para Morelia? Bueno, todavía nos hace falta arribar un poco más en el terreno de la parte que corresponde a los ayuntamientos. Nos hace falta un poco más, tal vez unos 200 elementos más de policías capacitadas. Estamos hoy pasando a otro nivel de una policía que resuelva conflictos. Se está capacitando a esa policía para eso. Se han hecho grupos especiales como la atención a víctimas, que me parece que se ha desarrollado muy bien. Se ha desarrollado también muy bien una policía de atención a violencia contra las mujeres, en la medida en que desde la policía este fenómeno se puede enfrentar. Aunado a ello, Arrón y Reyes reconoció que también falta sensibilidad por parte del gobierno federal para la atención en materia de seguridad y violencia que se vive en el estado. Alberto Castillo en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.